Piendo justicia por mi hermano para que no haya otro operario muerto más, para que las empresas dejen de tratarnos como un número, para que... ¿Qué decirte? Ahora y ahora en más es como que hay seguridad en todas las empresas, eso es lo que se está pidiendo, eso es lo que se está tomando extremo recaudo, pero mi hermano ya se murió. A mi hermano ya lo abandonaron solo, muerto en el hospital. Entonces, más allá de que no queremos que pase esto nunca más, queremos que se esclarezca, tenemos todas las intenciones de llegar hasta las últimas consecuencias porque sabemos que falló la empresa, fallaron los operarios, falló el jefe. Se les pido, por favor, por favor, que tomen cartas en el asunto, que no nos dejen solos y que hagan lo que tengan que hacer. Muchas gracias. Fiscalía, ¿qué les dijo? ¿Qué avances hay en la causa? No, está en investigación, esto recién empieza y Fiscalía obviamente se va a poner, está al lado nuestro y se va a poner a disposición nuestra. Nosotros no los vamos a dejar solos y vamos a estar con ellos en absolutamente todo y en la investigación, en todo lo que se tenga que hacer, porque nosotros queremos que esto se esclarezca.